¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Slendytubes 3, la parte número 2, la demo. Me habéis enviado este juego por correo directamente por un link de Mediafire, o sea que realmente no sé si se puede descargar en GameJall, en otra web, si alguien lo ha visto en algún otro sitio, si es oficial, si no es oficial. La cuestión es que tiene muy buena pinta y me ha dicho que lo probara, tiene el mismo estilo de menú, por lo que podría ser lo que continúa de aquel Slendytubes 3 que tanto os gustó en el canal, y aparte suena como muy raro, ¿no? Como bien sabéis, había diferentes finales donde nosotros, pues bueno, llegaba la armada y se liaba pardísima, podíamos hacernos malos, podíamos tener el final bueno, en fin, había un montón de finales diferentes, y la verdad es que os moló bastante. Así que vamos a probar la demo en el canal y a ver qué nos cuenta este Slendytubes 3. Mira, tenemos dos, tenemos la Military Warehouse y Bloody Pains, esto supuestamente es lo que pasó después de lo que ocurrió ahí, si os fijáis hay una papilla aquí, tenemos que conseguir las papillas y una pistola además, uno de los cascos, podríamos decir que fue el final bueno, la armada se empezó a pelear con el ejército de los Teletubbies estos malvados. Mira, mira todos los cascos que hay, la cuestión es que no puedo utilizar ninguno, o sea, no lo puedo coger básicamente, ni las pistolas tampoco, así que estoy consiguiendo son papillas un poco rápido, ¿no? No me jodas que por aquí va a haber el típico bicho que nos persigue hasta la muerte, vale, es un poco por la sencilla de conseguir papillas, además puedo correr. Claro, esto es una demo, o sea, te deja ver un poco en qué estaría trabajando esta gente, ¿no? La verdad es que he hecho de menos, ¿no? El tipo de juego... ¿Qué cojones? Venga, a ver, estoy circulando, por favor. Circulen, señores, circulen, circulen, que aún nos va a venir. Ah, de puta madre. No, 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 no. No ves, no, 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 aquí había una papilla. Uf, tío, ¿cómo me siga? Estoy ripet, ¿eh? No puedo seguir por aquí, vale, sí que puedo, sí que puedo. ¿Qué me lleva esto aún? Creo que tengo casi todas las papillas. Por alguna de aquellas, si me pilla Voy a intentar que me mate Madre mía, esto está ahí no es sangre, como si hubiera matado aquí algún teletabi O algo de eso, ¿no? What the fuck Vale, pero aquí no puedo salir, no pasa nada Vamos a intentar Oh, no me jodas Que la última papilla Se encuentra Por estos sitios Es que es muy raro, tengo que subir como por encima De un mueblecillo Vale, está arriba de hoy Vale, la primera creo que ha sido Más o menos Sencillo del tema Si, si terminaría, vale, vale, vale He cogido todas las papillas y básicamente Ah, mira, cambia el mapa La tía nos ha matado, voy a intentar que me mate, vale A ver de qué manera se ha encurrado La supuesta muerte del teletabi Pues vaya mierda Este, ¿qué cojones? ¿Tenemos que enfrentarnos a un nuevo boss? Oh, what the fuck ¿Qué es esta mierda? ¿Pero qué? Tengo que matar aquí al glotón Glotón, 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 glotón Glotón, 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 glotón Shinala, relá, relá, relá Friendly, friendly, friendly Friendly, que te reviento, te reviento el glutón, ¿eh? Mira toda la casa de los teletabis, tío ¿Un nuevo jefe o qué? ¿Esto qué es? Posiblemente podría ser un nuevo boss ¿Tú qué? ¿Me metas la mierda? Déjame, glotón, glotón, glotón Chicos, me hace polvo, me hace polvo, me hace polvo Dios, cuidado Mentira, mentira Tú mentira, mentira No puedo, no puedo Vale, corre, corre, corre Dale en la cabeza Uy, en la cabeza lo reventamos ¡Corre, corre, corre, corre! Dios ¡Ay, ay, ay! Vale, el tema es que no sé si yo tengo vida o qué Porque yo veo que me Que parece como que me come, se me tira encima Pero no consigo Me cago en la leche Glotón, glotón No, 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 me des corre, corre, me des corre, corre, corre Vale, vale, cuidado, 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 cuidado Vale Lo reventamos, ¿eh? Vale, reventadito mi arma, reventadito Maravilloso Maravilloso Porque hemos probado Yo diría que la mejor demo De toda la historia, ¿eh? La mejor demo de toda la historia Porque he conseguido 10 papillas súper rápido Y he entrado aquí en plan Oh, Dios mío, parece esto como un túnel En el fondo hay que tomárselo como Como una continuación A lo que ocurrió Que fue básicamente El estropicio Aunque, bueno, podías coger uno Uno de los finales Cualquiera de ellos valdría, ¿no? Y tomártelo como Como básicamente Vale, entramos Nos mataron Quedó algún teletabi suelto Se lió parda Y aquí tenemos al teletubi Que es que te mata Te mata y se acaba el juego O sea ¡Madre de Dios! Pero bueno Si más chicos, ahora sí Espero que os haya gustado El vídeo Seguís quejando Vuestros focales Me dais muchísimo Que tenéis Todas mientras os haces Que tienen como Twitter Insta en Facebook Que nos vemos Un adazo muy pro Que muy grande, chicos Y hasta la siguiente Vaya tela Que juegos me hacéis probar, ¿eh? Fucón